Desde el 1 de abril en Candelario Hogar estaremos realizando ventas online a través del Facebook Candelario Hogar, llamadas, videollamadas o mensaje de WhatsApp al teléfono celular 3765015511. Te acercamos los productos hasta tu hogar. Podemos cobrarte a través de Mercado Pago enviándote el link de pago a tu teléfono celular. Y si sos cliente y querés estar al día con tus cuotas, tenemos varias opciones. Pasamos por tu casa, te cobramos mediante Mercado Pago, tarjeta de crédito, débito o efectivo. Comunicate con nosotros de lunes a sábado de 9 a 13 horas al teléfono celular 3765015511 o al teléfono fijo 3764493810. Tomamos todas las medidas de higiene necesarias para llevarte el producto hasta tu hogar. Gracias por ver el video.